Buenos días, profesor. Hola, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Porque hoy es viernes. Bien. Sí, pero. Muy bien. Hoy es viernes y pues gracias a Dios llegamos ya casi al mismo día de la semana. Bueno, ¿de qué hemos estado hablando chicos en la clase de ciencias sociales? Ciencias de geografía y América. Ajá, muy bien. Sí, bueno, de antemano les digo que tienen un problema con la cámara, no sé por qué no va. Hola Wanda, bienvenida. Profe, no le escucho. No, pero le escucho como que está bien atrás. Sí, le escucho. Un eco, se le escucha pero con eco. Bueno, no sé qué es lo que pasa con esa computadora, miren, ayer el eco, hoy es la cámara, no sé qué le pasa, entonces me disculpo. Pero me escuchan, ¿tactan lo que les digo? Sí, profe. Sí. Lo siento. Entonces, hace una tarde va a revisar la computadora el profe Quinto a ver qué le pasa. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estuvimos hablando acerca de la geografía de América. La geografía política. Entonces, hoy vamos a pasar a la página número 42. ¿Qué tema vamos a hacer, profesor? La geografía política de Europa. Yo le voy a compartir mi pantalla. Dice la geografía política de Europa, y hay una pregunta del Exploro que dice, ¿qué países de Europa conoce? Escriba sus nombres. O mejor dicho, ¿qué países de Europa ustedes han escuchado, han identificado, han visto por la tele? Pero, porque creo que ninguno de ustedes ha viajado a Europa. Ya, profesor. Así que sí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Tengo un problema con el escáner, no se le completa la pregunta. Bueno, vamos a ver. Dice, Europa tiene una geografía política que ha variado con el tiempo. En la actualidad el continente europeo está formado por, ¿cuántos estados ustedes? 45 estados. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿qué países de Europa ustedes han escuchado o han visto o han visitado en algún país? Europa, Alemania, Italia y Suiza. Francia, Italia, Alemania. Ajá. Rusia. Portugal. España, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Entonces podemos… España, Francia, Italia, Alemania, Rusia, China, Asia y todo esto. Vamos a ver. Entonces podemos observar ahí en su libro que dice de que Europa tiene una geografía política que ha variado con el tiempo. En la actualidad el continente europeo está formado por 45 estados. Sin embargo, ese número ha cambiado a lo largo de la historia. Reciente. Esto debido a la… debido a importantes acontecimientos como dos guerras mundiales y al final de la guerra fría y al finalizar la primera en 1914 a 1918. La segunda guerra mundial de 1939 a 1945. El mapa político de Europa experimentó grandes transformaciones. Las fronteras se modificaron con algunos estados, se desmembraron y otros nacieron. Entonces podemos ver. Esto es… esto ha influido el interés de las grandes potencias vencedoras. Pero también la presión ejercida por nacionalismo. Es decir, la lucha de pueblos que forman parte de otros estados. Para ser reconocidos como una nación soberana, como un estado propio. Ejemplo de esto fue Polonia. Polonia, que antes de 1919 estaba repartida entre tres estados. Luego, tras la primera guerra mundial, surgió el estado de independiente. Por su parte, Alemania fue dividida en dos estados al final de la Segunda Guerra Mundial. La República Democrática Alemana bajo el dominio de la Unión República Socialista Soviética y la República Federal de Alemania bajo el dominio de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahí en su libro se les presenta un mapa, un mapa político de Europa. ¿Qué pueden identificar en este mapa? ¿Podemos identificar el qué? Descríbanme qué miran en este mapa. Los países de Europa. Ajá, muy bien. Alfonso y Susana. Díganme. Buenos días, profes. Buenos días, profes. Buenos días. ¿Tienen algo que hacer? Sí, profe. Hoy venimos a dar una charla. Ok. Bueno, entonces, algo de ustedes. Bueno, buenos días, alumnos y maestra presente. Nosotros somos Alfonso y Susan de Tercero de BTP en Informática y les venimos a hablar sobre el cáncer de mama. Puedan prestar atención porque al final estaremos haciendo unas preguntas. Alejandro, que le bajes al micrófono de él, creo que por eso tiene interferencia. ¿Cómo dice? Que le bajes a tu micrófono porque hay interferencia. Que le bajes al teléfono, no sé, si tiene auriculares que lo ponga porque hay interferencia. Profe, nosotros le vamos a compartir una imagen. Ok. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en Estados Unidos. El cáncer de mama se puede producir tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, es mucho más común en las mujeres. El considerable apoyo para la concientización y el financiamiento de investigaciones sobre cáncer de mama ha ayudado a crear avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Las tasas de supervivencia de cáncer de mama han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad está disminuyendo constantemente. En gran medida, debido a factores como la detención temprana, un nuevo enfoque de tratamiento personalizado y un mejor entendimiento de la enfermedad. ¿Cuánto puede vivir una persona con cáncer de mama? Hay un 90% de la probabilidad de que las mujeres vivan con cáncer de mama 5 años y un 84% de que vivan 10 años. ¿A qué edad se da el cáncer de mama? El riesgo de aumento de cáncer de mama aumenta con la edad, pero sin embargo se da después del 90 años. Tipos de cáncer de mama. Carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasivo, carcinoma tubular de la mama, carcinoma medular de la mama, carcinoma musinoso de la mama, carcinoma papilar de la mama, carcinoma cibriforme de la mama y carcinoma lugular invasivo. Síntomas del cáncer de mama. Cambios en los pezones. Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes. Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que lo rodea. Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama. Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama como formación de hoyuelos. La inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel de la mama. Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre tu mama como la piel de una naranja. ¿Cuándo consultar al médico? Si encuentras un bulto u otro cambio en las mamas, incluso si obtuviste resultados normales en una mamografía reciente, pide una consulta con el médico para que te evalúe de inmediato. ¿Cuál es el riesgo? ¿Existe algún riesgo si uno no trata a la mama? Sí, efectivamente, cuando uno no trata a la mama, el resultado es la muerte. Sin embargo, si la mama es tratada a tiempo y detectada a tiempo, salva vidas a menudo. Las causas. Los médicos saben que el cáncer de mama ocurre cuando algunas células mamarias comienzan a crecer de manera anormal. Estas células se dividen más rápido que las células saludables y continúan acumulándose formando un bulto o masa. Las células pueden diseminarse, hacer métasis por la mama hasta los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo. El cáncer de mama suele comenzar en las células, en los conductos que producen leche, carcinoma adultal invasivo. El cáncer de mama también puede comenzar en el tejido glandular, denominado lóbulo carcinoma, lóbulo carcinoma lobular invasivo, según la sociedad americana, más de 180 mil mujeres en Estados Unidos descubren que padecen del cáncer del carcinoma lobular invasivo. Los investigadores han identificado factores relacionados con las hormonas, el estilo de vida y el entorno que pueden aumentar su riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, no se sabe con esa actitud porque algunas personas que no presentan ningún factor de riesgo desarrollan cáncer y otras personas con factores de riesgo nunca lo desarrollan. Es posible que el cáncer de mama se produzca por una interacción compleja entre tu composición genética y tu entorno. El cáncer de mama heredado. Los médicos estiman que aproximadamente entre 5% y 10% de los cánceres de mama se relacionan con mutaciones genéticas. Con mutaciones genéticas heredadas. Se han identificado muchos genes mutados heredados que pueden aumentar la posibilidad de cáncer de mama. Los más conocidos son el gente cáncer de mama 1, BRCA1 y el gente cáncer de mama 2, BRCA2. Son que aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Si tienes un antecedente familiar fuerte de cáncer de mama u otros cánceres, tu médico puede recomendar un análisis de sangre para ayudar a identificar mutaciones específicas del BRCA u otros genes hereditarios en tu familia. Considera solicitar a tu médico una remisión a un asesor genético quien puede revisar tu antecedente médico familiar. Un asesor genético también puede analizar los beneficios, los riesgos y las limitaciones de las pruebas genéticas para ayudarte a tomar decisiones compartidas. Factores de riesgo. Un factor de riesgo de cáncer de mama es cualquier cosa que te hace más propensa a tener cáncer de mama. Pero el hecho de tener uno o incluso varios factores de riesgo de cáncer de mama no necesariamente significa que contraerás cáncer de mama. Muchas mujeres que contraen cáncer de mama presentan otros factores de riesgo que el simple hecho de ser mujer. Los factores asociados a un riesgo de contraer cáncer de mama son los siguientes. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a contraer cáncer de mama. La edad avanzada, el riesgo de contraer cáncer de mama aumenta a medida que envejeces. Antecedentes personales de afecciones mamarias. Si te has sometido a una biopsia de mama en la cual se detecta un carcinoma lobulillar in situ o una hiperplasia atípica de mama, tienes alto riesgo de contraer cáncer de mama. Antecedentes personales de cáncer de mama. Si tuviste cáncer en una mama, tu riesgo de contraer cáncer en la otra mama es mayor. Antecedentes familiares de cáncer de mama. Si a tu madre o si a tu madre, hermana o hija se le diagnosticó cáncer de mama particularmente a temprana edad, tu riesgo de contraer cáncer de mama es mayor. De todas maneras, la mayoría de las personas a las que se le diagnostica cáncer de mama no tienen antecedentes familiares en la enfermedad. Genes hereditarios que aumentan el riesgo de contraer cáncer. Ciertas mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama pueden transmitirse de padres a hijos. Las mutaciones genéticas más conocidas se conocen como BRCA1 y BRCA2. Estos genes pueden aumentar en gran medida tu riesgo de contraer cáncer de mama y otros tipos de cáncer, pero no logran que el cáncer sea inevitable. Exposición a la radiación. Si recibiste tratamientos con radiación en el tórax, en la niñez o en las primeras etapas de la adultez, tus probabilidades de contraer cáncer de mama son mayores. La obesidad. Ser obeso aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. Tener tu primera menstruación a una edad temprana. Tener tu primera menstruación antes de los 12 años aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. Comenzar la menopausia a una edad mayor. Si en tu caso la menopausia comenzó a una edad mayor, tienes más probabilidades de contraer cáncer de mama. Tener tu primer hijo a una edad mayor. Las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años pueden correr un riesgo mayor de contraer cáncer de mama. ¿Nunca has estado embarazada? Las mujeres que nunca estuvieron embarazadas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de mama que las mujeres que tuvieron uno o más embarazos. Terapia hormonal posmenopáusica. Terapia hormonal posmenopáusica. Las mujeres que toman medicamentos de una terapia hormonal que combinan estrógeno y progesterona para tratar los signos y síntomas de la menopausia tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. El riesgo de contraer cáncer de mama disminuye cuando las mujeres dejan de tomar estos medicamentos. Consumir alcohol. El consumo del alcohol aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. La prevención. Reducción del riesgo de cáncer de mama en las mujeres con riesgo promedio. Realizar cambios en tu vida cotidiana puede ayudar a reducir tu riesgo de tener cáncer de mama. Intenta lo siguiente. Consulta a tu médico sobre los análisis de detección del cáncer de mama. Habla con tu médico acerca de cuando comenzar los exámenes y los análisis de detección del cáncer de mama como los exámenes clínicos de las mamas y las mamografías. Habla con tu médico sobre los beneficios y los riesgos de los análisis de detección. Juntos podrán decidir cuáles son las estrategias de detección del cáncer de mama más adecuadas para ti. Familiarízate con tus mamas a través del autoexamen para tomar conciencia sobre el cáncer de mama. Las mujeres pueden elegir familiarizarte con sus mamas mediante la revisión esporádica de sus mamas durante un autoexamen para la toma de conciencia sobre el cáncer de mama. Si notas algún cambio, bultos u otros signos inusuales en tus mamas, habla inmediato con tu médico. Tomar conciencia sobre el cáncer de mama no puede prevenir esta enfermedad, pero sí ayudarte a que comprendas mejor los cambios normales que atravesan tus mamas, así como identificar los signos y los síntomas inusuales. Si bebes alcohol, hazlo con moderación. Limita la cantidad de alcohol que debes a no más de una copa al día. Si eliges beber, ejercice la mayoría de los días de la semana. Intenta hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio y la mayoría de los días de la semana. Si no has realizado mucha actividad física, últimamente pregúntale a tu médico si puedes ejercitarte y comienza lentamente. Limita la terapia hormonal posmenopáusica. La terapia hormonal combinada puede aumentar el riesgo de tener cáncer de mama. Habla con el médico acerca de los riesgos y beneficios de la terapia hormonal. Algunas mujeres experimentan signos y síntomas molestos durante la menopausia y para esas mujeres puede ser aceptable asumir el mayor riesgo de cáncer de mama a fin de aliviar los signos y síntomas de la menopausia. Gracias por escuchar. Ahora los dejo con mi compañero Alfonso. Buenos días, compañeros. Soy su compañero José y les pongo a hablar sobre la reducción de riesgos de cáncer de mama en las mujeres con alto riesgo. Si el médico evalúa tus antecedentes familiares y determinó que presentas otros factores como una enfermedad mamaria precancerosa que aumenta tu riesgo de tener cáncer de mama, puedes hablar sobre las opciones para reducir el riesgo, entre ellas las siguientes. Medicamentos preventivos, quimio o profilaxi. Los medicamentos inhibidores del estrógeno como los moduladores selectivos de los receptores del estrógeno y los habilitadores de la aromataza, reduce el riesgo de cáncer de mama en las mujeres que presentan un riesgo de alto de contraer la enfermedad. Estos medicamentos conllevan un riesgo de causar efectos secundarios, de modo que los médicos los reservan para las mujeres con un riesgo muy alto de tener cáncer de mama. Habla con tu médico sobre los beneficios y los riesgos. Cirugía preventiva. Las mujeres con un riesgo muy alto de tener cáncer de mama puede optar por la extirpación quirúrgica de sus mamas sanas. También por la extirpación de sus ovarios sanos para reducir el riesgo de tener cáncer de mama y de ovario. Si tienes un riesgo elevado de tener cáncer de mama, es posible que puedas mejorar tus probabilidades de permanecer sin cáncer si tomas ciertos medicamentos. Un enfoque conocido como quimio prevención o terapia preventiva. Los medicamentos para la quimioterapia, la quimio prevención, disculpen, del cáncer de mama son un objeto de gran cantidad de investigación en curso. Aquí se muestra lo que se sabe sobre cada uno de estos medicamentos, incluso cómo pueden actuar para evitar el cáncer de mama y los posibles efectos secundarios y riesgos para la salud. Tamoxifeno. ¿Cómo funciona? El tamoxifeno bloquea los efectos del estrógeno, una hormona reproductiva que influye sobre el crecimiento y el desarrollo de muchos tumores de mama. El tamoxifeno pertenece a una clase de medicamentos conocidos como moduladores de los receptores de estrógeno y reduce los efectos del estrógeno en la mayoría de las zonas del cuerpo, incluidas las mamas. En el útero, el tamoxifeno actúa como un estrógeno y promueve el crecimiento del revestecimiento del útero. En general, tú y tu médico pueden evaluar si la quimio prevención con tamoxifeno es adecuada para ti. Tu puntuaje de riesgo, según el módulo de Gale, es mayor al 1,7 por ciento. El modelo de Gale es una herramienta que usan los médicos para predecir el futuro riesgo de contraer cáncer de mama, basándose en los factores como la edad, los antecedentes reproductivos y los antecedentes familiares. Tienes alto riesgo de contraer cáncer de mama, por ejemplo, en una biopsia de mama, se detectó un trastorno precanceroso como cancernoma lobular localizado, hiperlaxia ductal atípica o hiperlaxia lobular atípica. Tiene importantes antecedentes familiares de cáncer de mama. No tienes antecedentes de coábulos sanguíneos. Efectos secundarios frecuentes de esta quimioterapia. Los efectos secundarios frecuentes del taximiofeo son sofocos, sudoraciones nocturnas, secreción vaginal, sequedad vaginal. Riesgos. En casos raros, tomar tamoxifeno puede causar coábulos sanguíneos, cáncer de endometría o cáncer de útero, cataratas, accidentes cerebrovascular. Ahora, la rarosifeno. ¿Cómo actúa? Es otro medicamento de la clase conocida como modulares selectivos. También se receta en forma de pastillas para tomar por vía oral una vez al día durante cinco años. A quienes se les recomienda. Se utiliza para reducir el riesgo de cáncer de mama invasivo en mujeres con alto riesgo que ya pasaron por la menopausia. Se considera que tienes un riesgo alto si obtienes una puntuación mayor de al 1,7% en el modelo de gay. Algunos de los efectos secundarios frecuentes del rarosifeno son sofocos, sequedad e irritación vaginal, dolor, articulación articular y muscular, aumento de peso. Riesgos. Los riesgos para la salud asociada son similares a los asociados con el tamoxifeno. Ambos medicamentos implican un mayor riesgo de que se formen coágulos sanguíneos, aunque el riesgo podría ser menor con el rarosifeno. Sin embargo, podría estar asociada con menos casos de cáncer endometrial y del útero. Los invidores de aromataza se utilizan con frecuencia para tratar el cáncer de mama con receptores hormonales positivos en las mujeres. Estos medicamentos también son una opción para la quimio prevención de cáncer de mama. Son una clase de medicamentos que reduce la cantidad de estrógeno en el cuerpo, lo cual hace que las células del cáncer de mama no reciban el combustible que necesitan para crecer y desarrollarse. A quienes se le recomienda. Se realizan investigaciones acerca de los invitores de la aromataza y se demostró su eficiencia en las mujeres posmenopáusicas para tratar el cáncer de mama y prevenir la reparación de esto. No están diseñados para prevenir la reaparición del cáncer de mama en las mujeres que siguen teniendo su periodo. Los efectos secundarios frecuentes son los siguientes. Son focos, sequedad vaginal, dolor articular y muscular, dolor de cabeza y fatiga. Sus riesgos son... Aumenta el riesgo de disminución de tejido, o sea, osteoporosis. Los invidores de la aromataza no están asociados a un mayor riesgo de coágulo sanguíneo o cáncer de útero. Como es el caso de los ya dos mencionados. Y veo que los invidores de la aromataza son medicamentos nuevos. Aún no se conocen mucho acerca de ellos. Y de los riesgos para la salud de largo plazo, como la enfermedad cardíaca y las fracturas de hueso. Tipos comunes de cáncer de mama. Los tipos más comunes de cáncer de mama son carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse o formar metastasis en otras partes del cuerpo. Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse en otras partes del cuerpo. Si les preocupa algún cambio que han experimentado, hablen con su médico. Su médico les preguntará desde cuándo y con qué frecuencia han experimentado los síntomas. Entre otras preguntas, esto es para ayudar a detectar las causas del problema. Lo que se denomina diagnóstico. Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas es un aspecto importante de la atención y del tratamiento de cáncer. Esto puede llamarse cuidados paliativos o atención médica de apoyo. Asegúrense de hablar con su equipo de atención médica sobre los síntomas que experimentan, incluido cualquier síntoma nuevo o cambio de los síntomas. La mama está formada por 10 a 20 secciones llamados lóbulos. Cada lóbulo está dividido en secciones más pequeñas llamadas lóbulillos. Los lóbulillos contienen las glándulas encargadas de producir la leche durante la lactancia. La leche influye en los lóbulillos al pezón por unos tubos llamados ductos. El espacio entre los lóbulillos y los ductos están llenos de grasas y tejidos fibrosos. Además de las mamas, las mamas tienen vasos linfáticos que le van a órganos pequeños redondos. Los glándulas linfáticos que tienen como función la pretensión atrapan bacterias, células tumorales y otras sustancias nocivas. Anatomía patológica. El diagnóstico definitivo de cáncer de mama lo establece el especialista en anatomía patológica al observar células malignas bajo el microscopio a partir de la muestra de biopsia. El examen patológico clasificará el cáncer como invasivo o no invasivo. Los cánceres no invasivos también se denominan in situ y son aquellos que no se han extendido fuera del conducto o de lo lúbulo. El patólogo analiza varios aspectos de la pieza que recibe y así define el tumor y establece algunos factores importantes para determinar el prognóstico y la respuesta a determinados tratamientos. Tamaño tumoral. Cuanto mayor sea el tumor, más riesgos tiene el de residiva. Tipo histológico. Depende de las células. De las que derive el tumor. El carcinoma ductal es el tiempo más frecuente, el 80%, y deriva de los conductos por donde influye la leche. El siguiente en frecuencia es el carcinoma luguliar, que deriva de las células del lóbulo, donde se produce la leche. Y está el grado histológico. Describe el grado de la diferencia de las células del tumor. Los que son más diferenciadas son más maduras y menos agresivas en oposición a las menos diferencias. Afectuación gangloneal. El número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante, de forma que cuando mayor es el número de ganglios afectos, mayor es el riesgo de recaída por ellos. Cuando se opera un cáncer de mama, es fundamental el análisis de los ganglios linfáticos de la axila, puesto que se consideran el primer sitio de extensión del tumor. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que se hayan informado y que en cualquier cambio o experimenten cualquier tipo de estos síntomas, acudan a su médico para que no sea tan tarde de prevenir esta terrible enfermedad. Bien, ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Alguien me podría decir dos tipos de mama que existen? ¿Alguien me podría decir dos tipos de mama que existen? ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Disminuyendo el alcohol, el tabaco, haciendo ejercicio, controlando el sobrepeso también. Muy bien, ahora Alfonso hará las otras preguntas. Ahora, ya voy a hablar. Bueno, ¿qué entiende usted sobre el cáncer de mama? ¿Qué entiende cuando escucha cáncer de mama? Una enfermedad que afecta a las células, principalmente en las mamas, en la mujer. Que comúnmente los casos se ven en las mujeres, pero también puede afectar en los hombres. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, eso sería todo, profe. Gracias por su atención. Ok, muy bien, chicos. ¿Y para la profe Alma? No sé si tiene alguna aportación. No, muchas gracias, profe. Yo sé, bien, gracias a usted por el espacio. Listo. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando de... La geografía política de Europa. Estamos por Europa. Y entonces ahora... Bueno, listo, vamos a ver. Entonces, estamos hablando acerca de la geografía política de Europa. En el explore les preguntaba cuáles son los países de Europa que ustedes conocen. Algunos me dijeron que conocían España. Ajá. Vamos a ver, recuérdenme. Colocados ahí en su cuaderno. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se le escuchan súper bajo y con el conmigo. Se me escuchan muy bajo. Pero no sé qué pasa. No leo la cámara y no leo el sonido de que ayer está aquí. Pero bueno, me disculpo con ustedes. Y vamos a ver. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que continuemos con el tema. Bueno, ya solo quedan unos minutos, entonces... Hay muchos que pueden terminar. Bueno, vamos a ver. Yo les dije que me describieran qué observaban en el mapa. ¿Qué observan en este mapa ustedes? Está ahí. Los países de Europa. Ajá, los países de Europa. Y hablar acerca de la política de Europa. Podemos ver cada uno de los estados que mencioné anteriormente, que dice que está dividido en 45 estados. Que están los países como Rusia, como Ucrania, como Dinamarca, etc. Vamos a ver. En la siguiente página se les presenta un cuadro. En este cuadro están los países de atas de la población y la superficie. La superficie de Europa. Entonces, vamos a ver. Ah, es este. Este es el cuadro en el cual vamos a ver. Aquí identificamos algunos de los países. Y podemos ver cuáles son los capitales. Vamos a ver. ¿Quién me cuenta? Le doy dos minutos para que me cuente cuántos países tiene poseer Europa. ¿Cómo dijo, profe? Que me cuente cuántos países posee Europa. Los enlisten para abajo. Rapidito. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Estados. O sea, cuarenta y cinco países. ¿Cuál es la capital de cada uno de esos países? Vamos a ver. ¿De Albania? Tirana. Tirana. Ajá. Y si yo les digo, ¿cuál es el de Países Bajos? Amsterdam. Amsterdam. Ajá, muy bien. Entonces, identificamos cada uno de los países. Y podemos ver que algo muy interesante está la moneda. La moneda que se utiliza. Vamos a ver. En la primera Albania, ¿qué moneda se utiliza? Leque. Leque. No. No. Y en la segunda? Euro. Euro. Muy bien. Podemos identificar que se utiliza el euro. ¿Ustedes saben cuál es el valor del euro aquí en Honduras? Veintiocho, creo. Veintiocho. ¿Cuánto es el valor del euro? Creo que está entre veintiocho o veintinueve, por ahí. Ah. Y ahora les pregunto. ¿Están en cuánto vale el dólar? Veintiséis. En la compra y venta. Eso es algo, un dato que es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver que en Europa existen algunas de las monedas, son diferencias como aquí en Honduras, ¿verdad? Que la moneda oficial es el empira. Y no, allá en Olancho no utilizan otra moneda. Allá en, en el único país que utilizan otro, perdón, el único municipio, por decirlo así, o departamento que utilizan otra moneda, ¿cuál es? De aquí de Honduras. Vamos a ver. Cuando estaba en el séptimo grado lo representaba. El único departamento. Se utiliza otra moneda que no sea el empira de nuestro país. Islas de la Bahía. Ajá, muy bien. Islas de la Bahía, ¿cuál es la moneda oficial ahí? ¿A qué más se promueve? El dólar, muy bien. El dólar. El dólar es el que más se mueve, por decirlo así, en Islas de la Bahía. ¿Por qué? Porque está en un lugar que es turístico. Bueno, podemos ver aquí. Esos son los países, son 45. Podemos ver la superficie. La superficie. ¿Qué quiere decir la superficie, ustedes? Vamos a ver. Lo largo, la gente que habita ahí. El territorio. Lo largo del territorio. Largo del territorio. Lo del territorio, ¿verdad? Ajá. Si les pregunto, ¿saben la extensión territorial de Honduras? ¿Cómo dijo, profe? ¿La extensión territorial de Honduras? ¿No saben? 112.492. Ajá, muy bien. Entonces, para poder aprender acerca de estos, ustedes cuando estaban en séptimo grado, aprendieron acerca de Honduras, conoceron cuáles eran los departamentos, los municipios, etcétera. Ya en octavo grado conocieron acerca de América. Y ahorita, si ustedes se pueden observar, esos temas que estamos hablando, primero empezamos con América, ahora estamos hablando de Europa. Y así vamos a ver cada uno de los continentes del mundo. Vamos a ver una descripción de Europa. Esta es la hidrografía, esta es la hidrografía de Europa, cuáles son las características, etcétera. Y vamos a ver cuál es la economía también. Y de ahí vamos a ver acerca de Asia, igual, lo mismo que la economía, etcétera. Entonces, vamos a irnos a la siguiente página, donde vamos a ver cuáles son las características de las habitantes europeas. Características de la población europea. Vamos a ver, ¿me la lee alguien? Yo, perfe. Dice, características de la población europea. Algunas de las principales características de la población europea son población en descenso. Europa tiene unos 730 millones de habitantes, al contrario. En el resto de continentes, la población europea desciende cada año. Dos, alta densidad de población. Europa es, junto con Asia, el continente más densamente poblado de la Tierra. Su población se reparte en un territorio muy pequeño. Tres, reparto desigual de la población. En algunos lugares, como las cuencas del Rud y del Rhin, se superan los 500.000 habitantes a kilómetros. Población envejecida. En Europa, el número de personas mayores de 65 años es muy elevado. Esta situación se debe a dos factores. Cada vez nacen menos niños, mientras que la mortalidad ha descendido. Sigo. Una población diversa. Desde la antigua... No, 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 hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, las características de la población. Entonces podemos ver cuáles son estas características de la población europea. La población en denso. La población en denso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un... ¿Cuánto? 730 millones de habitantes. La población europea desciende cada año. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en Europa existen todavía ancianos de 100 años? ¿Cómo han escuchado ustedes? Sí. Ajá. La población es... ¿Saben qué? Si observan en esta imagen, podemos ver tres mujeres, pero me identifican qué son estas dos. Hijas. ¿Qué edades me las pueden agrupar? ¿Qué edades me las pueden agrupar? ¿Esta primera señora con cuántas agendas? No, 72. Correcto. 72. 80. 80, sí, 80. ¿Y ellas que están en el centro qué? ¿Cuántos 30 tienen? Uno a 26. 26. 25. Ajá, muy bien. Si ustedes se fijan, en esta... En esta... En estas características, tenemos la población en definitiva. Podemos ver que el número de las personas mayores de 70, 55 años, es muy elevado. Y podemos observar, no sé si ustedes saben, que las personas que viajan o que emigran a este país o que están ahí, la mayoría de veces trabajan en una casa, en una casa en la cual cuidan a personas de la tercera edad, o sea, a mayoría de edad. ¿Por qué? Porque allá en España, aún de las personas que, o sea, que tienen esta edad, ¿por qué creen ustedes? Vamos a ver. Porque allá cuidan más a los viejitos. Porque allá cuidan más a los viejitos. Sí, la vacuna, dicen, del COVID, se la están poniendo primero a los viejitos. Ajá. Pero yo les hago una pregunta ahora. Ustedes observaron cuando empezó la pandemia que hubo un mundo de decesos, ¿verdad? Que la verdad que Europa estaba, pero, al tope en la pirámide, por decirlo así. Y las personas que estaban muriendo eran, ¿verdad? Sí. Porque dicen que los viejitos están más propuestos a ser contagiosos por COVID porque tienen las defensas más bajas. Sí, ¿ya? Tienen las defensas más bajas. Y podemos ver que ellos, pues, también creo que no solamente porque los cuidan allá, sino porque tienen una mejor alimentación, o una forma de vida diferente. Es por lo que ellos, por decirlo así, han durado más. Por ejemplo, si ustedes no se cuidan, por ejemplo, les voy a decir algo, un dato muy interesante para las niñas. Ahorita estaban hablando acerca del cáncer de mamá. Existen diferentes cánceres. Pero es más posible que las niñas no se cuiden o no nos cuidemos. Cuando estamos en edad, ustedes empiezan a desarrollar. A desarrollar, desarrollan, les dían, que desarrollan algunas a los 11 años, 12 años. Les hago una pregunta y sin que los niños digan nada. ¿La mayoría de ustedes ya desarrolló? Sí. Sí, ¿verdad? No les dé pena porque es algo natural. Ajá. Y les hago una pregunta. A todos, ¿no está, algunas niñas notado dolores de vientre? ¿Alguna niña que ustedes notado dolores de vientre? Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Alguna sí? Sienten que se van a... Ay, se sienten tan horrible. Esos días son bien difíciles. Si les hago una pregunta. ¿Ustedes se bañan cuando no es por el trío? Ah, aquí vengan el micrófono. ¿Por qué tienen pera? Aquí vengan el micrófono y han insistido, ¿no? Sí. Aún cuando andan con dolor de vientre, se bañan. Sí. Ajá. Bueno, ¿saben qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque estas personas que tienen avanzada edad, por ejemplo, las mujeres, duran bastantes años, porque en aquellos tiempos, ellos se cuidaban, ¿saben qué? En aquellos tiempos, las mujeres cuando estaban con su periodo menstrual no trabajaban normalmente, o sea, como ustedes no identifican que alguien anda con el periodo, pueden estar, o sea, estaban en una aula de clase y no sabían quién andaba con el periodo, diariamente, cada uno de ustedes podría andar con el periodo, no identificábamos quién. También, pues en el tiempo de antes, sí, la mujer no podía ni hacer ejercicio, o sea, nada. Estaba solamente sentada. Estaba porque están, o sea, es un proceso en el cual, pues, la mujer tiene cambios hormonales, tienen cambios de sentimientos, de emociones, sienten ganas de reír, ganas de llorar, se sienten enojadas, etc. También, otra observación, yo les digo, ¿por qué les pregunto si se bañan? Porque dicen que es malo bañarse cuando andan con el periodo. Imagínense, imagínense, ahorita estamos jóvenes, igual, yo me consiento que soy joven, y en la edad, pues, ah, no importa si bañarme, porque andan con el periodo, que no da el vientre. De ahí, todo eso, todo eso tiene consecuencias, ¿por qué? Porque nosotros, las mujeres, lloran el vientre, porque nosotros agarramos hielo, el hielo que está en el agua, ¿verdad? Porque mayormente, cuando dicen que se bañen con abuelada, entonces, todo eso repercute en el futuro. Entonces, esas personas de la tercera edad, si podemos ver, que es un privilegio que lleguen a esa edad, pues, se han aprendido a cuidar. Igual los niños. Los niños tienen cambios hormonales. Igual, cuando están en una edad más adulta, o cuando empiezan a experimentar, o quieren experimentar, emociones. Lo más correcto es que ustedes, los niños, se casen y tengan una familia, no que obtengan una y otra, por decir, pareja. ¿Por qué? Porque se pueden obtener enfermedades de qué? No solamente existe el SIDA, existen más enfermedades, como cuáles. Existen diferentes enfermedades. El SIDA. Ajá. Entonces, ¿por qué les quiero decir eso? Nosotros los jóvenes, como sentimos que estamos jóvenes, o ustedes, que tienen todas las fuerzas, tratan de, tratamos de no cuidarnos. O sea, saben que, e incluso, esas personas ancianas de ahí de España, colocan, tienen una trabajadora, tienen una enfermera para su medicina. Tienen, o sea, para, incluso para hasta cuidar sus niños, tienen a una encargada. Y a veces, ¿creen ustedes que aquí en Honduras tendríamos la capacidad de pagar tres enfermeras, tres, una para enfermera, una para, para que nos cuide los niños, otra para que nos cocinen? ¿Creen ustedes que tenemos los recursos? No. No. La capacidad no. No. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque allá es un continente, pues, muy civilizado, por decirlo así, muy desarrollado. Y pueden decir, ay, profe, pero es que ellos nos vinieron a robar. Sí. Bueno, sucedió muchas cosas y el, o sea, nosotros siempre seguimos en una, en un régimen diferente. Nosotros somos incluso hasta con la política, ¿verdad? Cada quien tiene su ideología y ahorita incluso estamos en un debate, ¿verdad? Que, a ver qué sucede este año y esperando con expectativas que el gobierno se quede, pues, lo haga de una mejor manera. Mira, entonces, si ustedes observan allá en España, no son presidentes, ¿cómo se les dicen? ¿Quiénes son las personas que los gobiernan? ¿Saben? ¿Alguien sabe? Gobernadores. Ah, gobernadores, vamos a ver. ¿Investigen ahorita quiénes son los, quiénes son los que gobiernan a España? ¿Cómo se les dicen a esas personas? Profe, hay unos leyes, profe. Ajá. ¿Y quiénes son los actuales? ¿Qué están adictas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son los que actualmente están gobernando España? Europa. Bueno, ya, ya en la siguiente clase, jóvenes, entonces yo les voy a dar algunas observaciones. Pues, hubo la charla, no tuvimos terminado el tema. Entonces, ustedes les queda de asignación terminar de leer y subrayar acerca de la página 44, donde es la, una población diversa y una población urbana. Y el día lunes lo vamos a discutir, no, el día martesino es una clase que lo vamos a discutir. Y les queda la tarea para el día de hoy, subir la evidencia del ártico del tema, página 45. ¿Ok? Bueno, entonces nos veremos hasta el día lunes, si Dios te lo permite. Y recuerden, el día lunes van a exponer lo que les quedó de tarea de educación cívica. En la agenda. Para que no se les olvide, se les voy a recordar. Hasta pronto, chicos. ¿El qué? La agenda, la agenda que ya les compartí. Ah. Listo. Hasta pronto, chicos. Adiós.